Hola, a través de este video aprenderemos a utilizar el software Mendeley. Mendeley es un gestor bibliográfico que combina una versión web con una versión de escritorio. Además incorpora funcionalidades de la web 2.0, lo que permite compartir referencias bibliográficas con contactos y navegar por los contenidos subidos por otros usuarios. Mendeley dispone de una versión gratuita y otra versión de pago con mayores funcionalidades. Comenzaremos explicando cómo descargar este software y cómo instalarlo. Para esto nos iremos a la página Google y buscaremos directamente la empresa Mendeley. La primera dirección, la primera referencia que nos aparece es a Mendeley.com, que es justamente la empresa. Al ingresar a este sitio web nos encontramos con un botón que nos permite crear una cuenta gratis, lo que es necesario absolutamente tanto para utilizar la versión del software online o la versión de escritorio. Al pinchar entonces el botón para crear una cuenta gratuita, se nos solicita que ingresemos una dirección de correo electrónico. Al ser la primera vez que yo ingreso, se nos van a pedir los datos, tanto mi nombre como mi dirección y una clave, y a continuación enviará un correo electrónico para confirmar qué es la cuenta. En mi caso, yo ya cuento con una dirección, con una cuenta en esta plataforma, y por lo tanto al ingresar, me solicita la clave, yo ya la tengo grabada, y cuando ingreso, entonces ingreso directamente a la plataforma online. Acá yo ya tengo acceso a todas mis referencias, pero en este caso nosotros vamos a ver cómo se descarga el software. En este caso me da la posibilidad de descargarlo directamente arriba a través de un botón que dice Download Mendeley. Nosotros vamos a trabajar con la versión de escritorio. Este video lo vamos a explicar a través de software de escritorio. La plataforma me da la opción de descargar Mendeley para la versión Windows 7 o superior. Y también más abajo me da la posibilidad de descargar el software para la versión Mac o para Linux. Y al finalizar esta página web nos encontramos con una explicación de cómo poder descargarlo desde App Store o desde Google Play para una versión móvil. Como dije, nosotros trabajaremos en este video con la versión para Windows. Por lo tanto, al pinchar el botón descargar Mendeley de escritorio, después de unos segundos, se me da la posibilidad entonces de guardar el software en mi escritorio, en mi computador. Le digo guardar archivo. Yo ya lo había guardado. Lo voy a volver a guardar para poder ver cómo funciona. Y mientras esto sucede, les puedo contar que entre las características principales de este software es que me permite extraer automáticamente los metadatos y las referencias de artículos desde archivos PDF. Es decir, yo puedo guardar archivos PDF en mi computador y el software automáticamente va a tomar los metadatos y las referencias de este archivo y los va a guardar dentro de la base de datos. También Mendeley permite realizar búsquedas a texto completo en la biblioteca de archivos PDF que yo pueda tener. Dispone de un visor propio de documentos PDF en la que podemos subrayar el documento y hacer anotaciones para compartir con colegas. Permite también sincronizar la base de datos bibliográfica a través de varios ordenadores y así compartir con colegas, administrar online o integrar las referencias en blog y sitios web. Permite también la integración con editores de textos como el Word o como el Open Office Writer. Permite Mendeley capturar referencias bibliográficas desde sitios web usando una herramienta que es Web Importer, que es necesario instalarla en diferentes navegadores para posteriormente, a medida que yo voy navegando, tomar directamente las referencias bibliográficas y guardarle la base de datos. Permite también este software crear grupos, por ejemplo, grupos de investigación o grupos de alumnos que permitan compartir documentos y de esta forma uno puede etiquetar a los colegas. Te permite ver estadísticas de los documentos, autores y publicaciones, además de las estadísticas sobre la biblioteca de nuestra cuenta. Y por último, permite crear un perfil profesional de investigador para así compartir las publicaciones, premios y referencias. Una vez que ha terminado entonces de descargar completamente el software, yo puedo ingresar a la carpeta donde lo descargué e instalarlo. Me pide permiso para realizar cambios en el dispositivo, sí, se los doy. Y empieza entonces el proceso de instalación, ¿cierto? Uno acepta las condiciones, continúa y el proceso de instalación es bastante rápido. Ahí está terminó y me solicita si lo quiero ejecutar luego de haber terminado la instalación. Sí, lo voy a ejecutar. Ahí está abriendo, está cargando. En este caso yo ya tenía instalado este software, por lo tanto me reconoce todos los documentos. Está buscando todos los documentos que tengo en mi computador. Y aquí yo los maximizo. Y vamos entonces de esta manera a conocer cuáles son las principales opciones que tiene, las principales funcionalidades que tiene este software de escritorio. Primero en la pantalla, en la versión local de escritorio, encontramos la siguiente estructura, primero al lado izquierdo, ¿cierto? Contamos con una opción que es My Library, ¿cierto? Que me permite ver todos los documentos con los que cuento yo en este computador. Desde aquí podemos configurar y administrar las distintas colecciones de documentos con las que contamos. Desde esta sección podemos también aplicar filtros por autor, abajo, ¿cierto? Encontramos filtros por autor, filtros por palabras, por tags y por publicaciones. En este momento, si ustedes se dan cuenta, abajo a la derecha, está sincronizando todo lo que yo tengo ya con la cuenta online, con mi computador. También en esta pantalla, ¿cierto? Contamos con una biblioteca donde se muestran todos los documentos con los que yo he ido trabajando. En este momento solamente tengo uno y tengo dos tipos de formatos con los que trabajar, ¿cierto? En este caso estoy viendo formato tipo tabla. Y desde este apartado también entonces se visualizan los detalles del documento. Si yo pincho el documento, al lado derecho encuentro todas las opciones. Por ejemplo, el autor, el año, si tuviera un abstract, palabras reservadas, citas, la URL, etc. En otro video ya aprenderemos a añadir referencias manualmente. Vamos también a aprender a importar archivos directamente a Mendeley. Vamos a aprender que es posible incorporar archivos, ¿cierto? Tanto PDF como Word o incorporar todos los archivos que estén en una carpeta. Podemos también importar bases de datos desde otras herramientas. Y vamos a poder borrar documentos, etc. Gracias por la atención en este primer video.